y se va poniendo como pesado, pesado y esa sensación te lleva profunda a recordar o sentir un momento triste algo que te afectó o en tu niñez o en otro lugar o momentos regresa a ese momento siéntela o en tu niñez es que murió mi hermano se murió mi hermano es que murió mi hermano es que murió mi hermano ¿cómo se llama? Jaime ¿y en dónde están en ese momento? en Bogotá en la casa estamos en la casa en Bogotá la gente va a hacernos la visita la gente va a hacernos la visita ¿ya están muy triste? sí 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 allí estamos ante una situación que tiene dos maneras de mirarse la primera estoy triste porque ya no lo veo o la segunda estoy feliz porque sé que él está bien pues vamos a mirar la segunda pregúntale mentalmente a Jaime que si él está bien donde está y la respuesta es lo primero que llega a tener sí entonces allí tienes ya la disyuntiva o te quedas triste porque no lo ves o te alegras porque él está bien ¿cuál escoges? esta entonces entrégame la tristeza porque no la necesitas yo me la llevo vámonos, 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 vámonos fuera, 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 fuera adiós y ahora sí todo ese espacio que acaba de quedar libre llénalo de alegría, de felicidad de saber que ya Jaime llegó ¿y cómo así que ya Jaime llegó? sí, porque es que tú también vas a ir si estabas pensando que te ibas a caer aquí por siempre bájate a esa nube que te subiste muy alto simplemente Jaime ya llegó falta que llegues tú entonces ahora con ese amor y esa alegría que comienza a crecer en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado un aborto un aborto y yo siento como que me voy por un túnel siento que me voy por un túnel como que me pego por los lados estás diciendo algo y voy a mostrar algo que yo escribí hace una hora cuando tú recién llegaste y lo estoy mostrando en la cámara algo que yo sentí de ti voy por un túnel y como que me golpeo por los lados por las paredes me golpeo como por los lados con las paredes voy bajando, bajando voy bajando, bajando listo como que regreso pero siempre pienso en ese momento ajá yo ni sabía que era un aborto yo ni sabía que era un aborto pues vamos a tratar de hacer la reconciliación con el bebé pregúntale al bebé ¿estabas joven? sí ¿tenías temor de decir? no, no sabía ¿fue un aborto provocado o natural? provocado ¿provocado con intención o por ignorancia? ¿no? es distinto lo uno o lo otro si fue con dolo si fue con intención de matar es una cosa si fue por ignorancia de un proceso fisiológico es otra cosa si fue por temor a decir en la casa y en un momento dado pudo más el temor es otra cosa observa ¿cómo te sentías en ese momento? ¿cuál fue la motivación de la acción? que era lo que tenía que hacer era lo que tenía que hacer ¿y hoy sientes culpa por ello? ¿o te sientes tranquila? no, no culpable pero siempre pienso en eso ok ¿cuando piensas te produce dolor o alegría? tristeza tristeza entonces retiramos hoy esa tristeza ¿permites que sea el bebé el que se lleve esa tristeza? ¿o la bebé? era niña pregúntale ¿cómo se hubiera querido llamar? Natalia entonces pregúntale a Natalia que si ella te perdona por eso sí entonces ya es cuestión de que tú me entregues la tristeza yo me la llevo ¿o la puedes dejar ahí 10 años más y dentro de 10 decides si la botas o la sigues guardando otros 10 más? ¿no? o la botamos de una vez y una vez ¿para qué guardarla 10 años? yo me llevo eso colócala toda en mi mano espiritual que es como un gran imán y me he y me dices cuando la retiro bien, vámonos vámonos, vámonos ya, fuera ahora ese espacio que acaba de quedar libre llénalo con algo lindo bonito puede ser un paisaje en el mar el cielo azul se siente la brisa acariciando tu rostro agitando tus cabellos se escucha el sonido arrollador de las olas que van y vienen se siente la arena tibia y húmeda en tus pies descalzos se escucha el granido de dos o tres gaviotas que están ahí volando cerca entonces disfruta ese momento o coloca otro si quieres o puedes colocar ahí en la playa a Natalia diciéndote adiós porque se van a volver a encontrar y puede ser Natalia así como alejándose flotando sobre el mar y a medida que se aloja y se aleja también y dije aloja y tiene sentido porque en Hawái cuando saludan a alguien o se despiden de alguien mientras bailan el hula hula dicen aloja que significa bienvenida entonces mientras se aleja te va diciendo adiós cuando se haya ido me dices y ahora con ese amor que ya comienza a llenar ese corazón ve profunda a otro momento en el que anteriormente te hubieras sentido mal pues yo sola con mis dos niños estoy sola con mis dos niños tengo rabia tengo rabia pues salimos adelante no les falta nada no les falta nada pero me da rabia un error que estás cometiendo y te voy a explicar por qué estás sola con los dos niños por consiguiente no estás sola estás acompañada segundo tengo rabia o sea que lo que los niños están percibiendo por acción directa de la madre a través de sus energías biofísicas es rabia tú dices no les falta nada es cierto pero tienen algo que no debieran tener rabia es como una comida que uno trata de que sea muy agradable pero le echa mucho sal demasiada y fuera de eso le echa vinagre a esa comida si no les falta la comida pero le sabe bueno la rabia es un tóxico un veneno que uno se lo toma gradualmente poco a poco todos los días una copita con la ilusoria idea de que va a enfermar es al otro al que tengo dirigida la rabia no científicos norteamericanos en Miami llegaron a la conclusión todos los venenos intoxican es a quien los ingiere no al otro y en este caso quienes están recibiendo esa contaminación por acción directa los niños quiero que me perdonen pues hazlo ellos te escuchan a nivel espiritual porque de espíritu a espíritu estamos interconectados píderles perdón perdón los quiero mucho y te perdonas a ti también por haber sido tan boba porque no hay otro término para indicarlo por tomar un veneno que a sabiendas o en este caso tuyo por ignorancia te estaba enfermando era ti perdónate porque para la bobada no han inventado todavía pomada no existe ahí yo me llevo eso vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloquemos el antídoto para la rabia es un bálsamo maravilloso lo fabrica laboratorios amor para todo el mundo y se llama perdón entonces aplica mucho perdón es un antídoto mágico maravilloso y ahora con ese antídoto que produce en ti una acción balsámica ve profunda muy profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado y no ahora entonces ya a ese momento en que tu inconsciente supone se dañó la relación con María del Pilar ¿qué está sucediendo? le pido favores no puede le pido favores y no puede varias veces varias veces tonterías no puede no puede ahora déjame hablar con María del Pilar voy a contar de una a tres y cambias uno dos tres cambia María del Pilar me das tu versión de los hechos estoy ocupada estoy ocupada ella tiene que hacer sus cosas ella Gloria tiene que hacer sus cosas siempre soluciona todo de todas maneras ella siempre soluciona todo de todas maneras yo no tengo tiempo ahorita yo no tengo tiempo ahorita ¿qué estás haciendo María del Pilar que no tienes tiempo? pues tengo trabajo mis hijos tengo trabajo mis hijos mi novio mi novio ella tiene que arreglar sus cosas y ella tiene que arreglar sus cosas María del Pilar pero para qué están los hermanos no es para ayudarse es cierto que Jesús tuvo que cargar su cruz pero son tonterías que pide que esto que vaya ella lo pueda hacer ella son tonterías que hable con el marido que le mande una plata que esto que lo otro o sea que no es nada así grave que valga la pena pues ella siempre no tampoco pide muchas cosas pero son cosas que ella debe hacer si estamos de acuerdo si son cosas así simples que ella puede resolver si, si yo estoy ocupada ella siempre arregla las cosas ajá ella siempre arregla todo sin embargo si acaso hubo algo malentendido limamos hoy esas aspirezas para que la relación entre ustedes no vuelva a ser la de antes no, yo la quiero mucho y yo sé que ella también pero es que con ese genio de ella háblame de eso que de eso si yo no sabía ¿cómo es el genio de Gloria? uff candela es candela yo no le paro las pelotas pero también no tengo tiempo oye María del Pilar ¿y a quién le sacó Gloria ese genio candela? dicen que a mi papá ¿a mi papá? dicen porque mi hermano a mí era igual ajá pero igual yo no tengo tiempo o sea no ella arregla sus cosas ella siempre ella todo lo soluciona ajá siempre todo le sale bien todo o sea ¿tiene capacidad o tiene suerte? no ella es muy inteligente ella es muy tenaz es inteligente sí 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 ajá es que lo haga ella bueno María del Pilar yo ya entendí es muy bueno cuando uno escucha las dos versiones déjame entonces con Gloria Gloria yo ya entendí en realidad ella si te ama si te quiere no yo sé yo sé pero también uno ayuda también uno pide un favorcito por ahí y que no y que no y que no y que no pero eso si le piden a uno algo y yo corro a hacerse y si me digan que soy brava y nunca le digo que no así me quedé sin un sentado lo que sea y ella no 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 como así y con los hijos míos también van los hijos de ella a mi casa se comen todo yo nunca le digo nada van los hijos de ella a mi casa ay eso es del niño eso no se lo pueden comer eso pues como así son niños déjenlos que coman lo que sea después compramos yo no son de los hijos déjame un momento yo hablo con María del Pilar María del Pilar me das tu versión de eso que está diciendo Gloria es que ella tiene muchas cosas en la casa de ella ella tiene plata yo vivo apenas con lo mío ya entiendo ella tiene buen trabajo le pagan bien todo el mundo la quiere un momentico que dijiste algo María del Pilar que me llamó la atención todo el mundo quiere a Gloria y a ti no le tienen envidia pero todo el mundo la quiere porque ella es como aléctrica como simpática y tú no sí pues yo soy más tranquila ok pero a todo le va bien ajá todo hace cagadas y cagadas y a todo le sale lleno a la raca todo y así ha sido desde niña muy muy consentidita consentidita y quién la consentía si ustedes no tenían papá mi mamá como era la más chiquita no le podía hacer nada no le podía decir nada no eso era más lloro tan solo y tú era la mayor mi mayor es mi hermano y son amiguísimos yo entonces ajá bueno pero yo también los quiero pero a ella todo le sale bien todo lo que hace le sale bien la caga esto por lo eso que no que deja el novio después viene otro tonto le llora le rueda y ahí están detrás y ella no 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 o sea no le gusta nada todo se aburra pero entonces ha sido la falla porque veo que ya va para tres maridos tres esposos va a terminar la relación con el tercero ¿dónde ha estado el problema? el geniecito la candela de tu hermana pues ella es que está de buenas porque todos han tenido billete y esa como que no le importa a los dejan no le importa y el uno que tomaba mucho trago y bueno si como que era mujer y yo y todo el papá el segundo por allá tenía hasta avioneta privada y todo y eso le resultó ahí como medio loco el hombre y esa lo dejó pero fue de una esa no aguanta nada y yo si me aguanté el mío que eso si que era una porquería y me lo aguanté como uy yo no sé cuántos años y ese un indio ahí y esa no esa lo va dejando de una y ricos y todo ajá y se pone ir a comer mierda pues tan buba y ahorita se casó con uno que buena gente y todo como un celoso la tenía jarada pero es que algo tiene que tener ajá y también de aburrir y que el hombre se iba a viajar y que pereza que ya viene y que no sé qué y que no que tampoco oye María del Pilar porque tu hermana Gloria no se halla en ninguna parte es como si estuviera desincronizada está aquí y quiere estar allá está allá y quiere estar más allá pero todo le sale perfecto se va para un lado feliz y es que no tiene plata y se va por ahí o pasa más bueno la llevan a todas partes que papá y se aburre y resultó que le mandan pasajes para que se vaya para otro lado y quien es un exnovio de ella ni se lo dan ni nada y le pagan todo y ella le dice de cuestión y no esperen nada y hola y los tontos de ella todo lo tiene de todo de buena está con razón dicen que rico no es quien tiene mucho rico es a quien le falta poco y ella es ella es muy interesada también como que le gusta todo lo bueno pero como que no se pega a esas cosas muy tonta también porque también como si eso se considera tan fácil a la vuelta a la esquina estamos de acuerdo ella debiera guardar en época de abundancia que llaman de las vacas gordas para cuando llegue la época de la escasez de las vacas flacas no pero como ahorita anda en ese cuento que el universo todo se lo da y que ella no se que y que ella no se pega de nada y que ella no se que y que ella no que la vida se vive y que nadie tiene que joder la vida y que hay que respetar y todas las cosas que andan entonces que se cambió de religión tu hermana o que pasó otra pues ella dice que no sé es que yo casi no me hablo con ella pero mi mamá me cuenta que voy leyendo cosas de la meditación y que yo no sé qué y que que Dios se encarga de todo que uno no debe mover un dedo y bueno pero como que le funciona ¿y usted por qué lo que me estás diciendo de tu hermana se nos va a salir lo que siento la gloria esa y para como que en la misa el sacerdote la menciona todos los domingos no yo la quiero yo la quiero con su genio y todo pero solucione sus cosas y le va bien ¿ha sucedido algo entre ustedes que tú quisieras hoy que ella te perdone? no yo no sé si ¿como qué? pues es que la verdad yo creo que yo le he tenido un día hecho pero ya me estás explicando por qué a ella todo le sale bien es como si se cumpliera lo que ella piensa que Dios todo se lo da sí o sea tu envidia es de la mala o es de la buena pues yo creo que es de la buena ah bueno entonces ¿quieres que ya te perdone por eso? déjame un momento y hablo con ella Gloria ¿le perdonemos eso a María de Pilar? tú hace rato la perdoné ¿y tú quisieras que María de Pilar te perdone algo a ti? pues sí porque cuando me pongo de mal genio digo las cosas de mala manera ajá porque yo le he dicho ya pero igual es mejor así entonces déjame con María de Pilar María de Pilar ¿perdonamos a esa boquisucia de Gloria? sí les perdonemos bueno María de Pilar me despido de ti porque voy a continuar el proceso con Gloria que la par del universo te acompañe siempre ahora Gloria Gloria María Gloria María ve profunda al origen de ese mal genio de ese mal carácter de esa mirada de cólico que en ocasiones pones tú sabes lo que es una mirada de cólico es cuando uno tiene dolor de estómago pone las manos allí en el abdomen frunce el seño tuerce los ojos así como visca tuerce la boca y no falta sino una pañoleta que tenga dibujada un par de huesos y una calavera y tenemos una pirata completa y estoy trabajando en eso ya estoy más tranquila es que la gente también todo quiere que uno le haga ah entonces ponga mirada de apóstol pues sí si toda la gente quiere que tú le hagas milagros ponga mirada de San José de San Juan antes de mi familia creen que yo soy así entonces también la Sara no y mi mamá que es más manipuladora Santa Gloria sí pero me vine a dar cuenta tarde y cuando me di cuenta como que una rabiesita una rabiesita es como una espina de pescado en la encía chiquitica pero causa dolor se infecta me entrega esa rabiesita yo me la llevo sí vámonos 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 manipulando el mismo ya me entregas también esa manipuladora manipuladora vámonos fuera ahora coloca algo bien lindo donde estaba la manipulación y donde estaba esa espinita esa rabiesita sí también mi vieja pobrecita también ignorante ajá entonces donde estaba ese carácter fuerte ahora coloca pon agrega un carácter dócil tolerante pero tonta tampoco ¿ah? tonta tampoco no nadie dijo que tonta dócil que la gente se confunde el problema el problema es la gente un momentico si la gente se confunde hasta donde yo entiendo el español es muy claro en sus conceptos semánticos la gente se confunde ¿quién se confunde? la gente cierto ¿y a dónde va la gente? a dónde va Vicente ese no es tu problema pues lo importante es que Gloria María tenga muy clara la meta de su destino tenga muy clara su personalidad sí ahora sí en ese corazón que os está llenando de amor quisieras colocar estabilidad colócalo y deje espacio allí para cuando encuentres la persona que buscas ahora sí la ames y se amen pero no está acá no está acá muy raro porque pensé que era yo viudo con tres hijos grandes espectacular bonito bonito sí yo ya te iba a tirar los leones tan bonito porque yo no tengo perros tengo un par de leones bravos entonces ok dejemos el espacio para cuando llegue la persona que sí es no está todavía no está por eso dije yo cuando llegue porque va a llegar te encuentras en la mitad de tu vida lleva 50 te faltan 48 como que para qué para que lo caliente en las noches frías pero es que no está no está no lo has buscado donde está es así de simple porque cuando uno busca las cosas donde no están no las encuentra y eso decía mi abuelo que tenía mucho sentido común en otra parte está en otra parte entonces eso tiene solución antes no te amañabas o sea no te agradaba cuando estabas en otra parte podemos cambiar eso que a partir de hoy si te agrade si te guste como decimos en el lenguaje popular te amañes ¿dónde te encuentres? mi mamá dice que no ¿quién? mi mamá me dice que no me amaño no me amaño donde no estoy y perdonamos a tu mamá porque no sabe lo que dice ya me doy cuenta de que ella fue la causante de eso de que me amaño donde no estoy y no disfruto lo que vivo en el presente perdonemos a tu mamá por eso sí perdonémosla ahora yo me llevo esos términos esas expresiones que ya utilizaba vámonos 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 fuera y ahora sí coloca mi amaño mi agrada donde estoy soy feliz donde estoy disfruto donde estoy en el ya en el ahora en el presente y aquí entonces colócalo en tu mente en letras diez grandes mi amaño mi agrada me gusta donde estoy en el presente en el aquí y en el ahora letras luminosas bien grandes ya lo hiciste vamos a probarlo imagina que estás en París allá en ese lugar que ya no está en funcionamiento donde despachaban las cigüeñas para todo el mundo llevando los bebés porque como ya hay lugares donde las cigüeñas es muy difícil entrar porque hay cazadores por ahí cerquita por eso ya no volvieron a utilizar cigüeñas pero durante mucho tiempo las utilizaron entonces ve conoces el lugar de las cigüeñas y observa si te gusta si maravilloso espectacular ahora vamos a otro lugar que anteriormente hubieras visitado ¿cuál? Madrid vámonos para Madrid allá en la fuente de la Sibelia ¿cómo se dice? de la Sibeles de la Sibeles ubícate allí en esa fuente ahora vámonos para la calle de la Escalá ¿cómo te sientes? super espectacular maravilloso prueba superada ahora sí disfrutas ahora sí gozas ahora sí te amañas donde estás y ahora una alegría inmensa rebosa tu corazón sientes que estás preparada para disfrutar el resto de tu vida que hoy comenzó entonces campeona prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta ¿y mi papá? pues vamos a intentar la comunicación con él a ver qué te quiere decir pregúntale que si él está viendo donde está no lo ve no lo vas a ver porque ya él no tiene cuerpo físico pero lo puedes sentir pregúntale que si él ha estado contigo en algún momento de tu vida siempre que siempre entonces voy a colocar tu mano en tu corazón para que sientas ya todo ese amor que tu papá te está proyectando que no me pongo a pelear que así tenga la razón que no pasa nada que no vuelvas a pelear que aunque tengas la razón no pasa nada cuando se despida me dices que mi mamá no se acerca que mi mamá no se acerca o muy difícil mi hermano que eso le toca es lo que toca a mi hermano que eso le toca de eso aprende que de eso aprende así mi hermana ya aprendió María del Pilar ya aprendió falta yo voy bien y tú vas bien está con mi hermano mi papá está con mi hermano también y están bien mi abuelita está también mi abuelita y una luz y 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 ¿Ya se despidieron? Sí Entonces prepárate que vamos a regresar Disfruta esa playa La puedes disfrutar con tus niñas Con tus hijos Entonces yo voy a contar de 1 a 5 Y con cada número irá regresando lentamente al presente Recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a 5 1 Te sientes livianita Livianita Flotando como una pluma de Miami 2 Sigue regresando Y esta noche y cada noche cuando te acuestes Pongas la cabeza en la almohada Apagues la luz y cierres los ojos Dormirás plácida y profunda Como una bebé Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz 2 Sigue regresando 3 4 Te sientes llena de amor, de felicidad Preparada Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo Con razón el Padre en la misa todos los días Dice Gloria para el Padre Gloria para el Hijo Y gloria para el Espíritu Santo Preparada Vas a despertar súper feliz 5 Despierta Lloro y todo, ¿no? ¿Qué sensación tienes? Pues ¿Cómo marear? ¿Sí? ¿Y quitamos ese mareo o lo dejamos? Pues se lo puede quitar Aquí tengo de una vez Mírame a los ojos Mírame, mírame Profunda Muy profunda Ahora Mientras disfrutas esa playa Yo voy a contarle una 3 Y pasaré mi mano por tu cabeza Con cada número Me voy llevando ese mareo Al llegar a 3 Daré un golpecito en tu hombro derecho Despertarás sin ningún dolor, sin ningún mareo 1 Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando 2 Sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo Preparada que va a salir por completo Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo 3 salió Ay, bueno, gracias Mi corazón, se me va a salir A ver, cuente a ver Que la estamos mirando por televisión ¿Qué sensación tiene? Estoy contenta No sé ni qué fue lo que yo dije Pero no sé, me acuerdo Mi hermana, ¿no? Y, pues no sé, contenta ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí, sí, mucho ¿Qué les dirías? Que es reconfortante Y muy alentador ¿Permites compartir la experiencia? No hay nada raro Y si quieres la cubro digitalmente Que no se vea Sí Entonces, no te muevas, quédate quieta Hoy es 21 de noviembre del año 2013 Soy Aurelio Mejía Estamos en Medellín, Colombia Mi sitio web Internet es www.aureliomejía.com Quédate quieta Muy bien Aquí estamos en la Ciudad de México Hoy es el 17 de octubre de 2019 Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira Aquí en la Ciudad de México Con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía Y su servidor, Domenico Leone Ya hemos dado el curso de Hipnosis Introspectiva Que ha sido realmente un gran éxito Grandes experiencias humanas Una gran oportunidad de crecimiento De cada uno de los participantes Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos Y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado Ya estamos leyendo que todos están dando terapias Y se están compartiendo esas experiencias La cosa es que este curso no es simplemente un curso Para aprender a dar terapias Ese curso es un curso de crecimiento, de evolución Son cinco días que nos cambian la vida Y nos abren panoramas muy amplios De relaciones humanas, de contacto y de ayuda al prójimo También hoy hemos terminado el ciclo de terapias Igual hemos tenido experiencias hermosas Muy didácticas, muy liberatorias Hola, gracias a todos por seguirnos El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse Aureliomejia.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones Asimismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales Que tendremos en la página www.aureliomejia.com Y pueden visitar también la página hipnosisysanaciones.com ¿En qué países estaremos dictando cursos próximamente? La próxima semana del 22 al 26 de octubre de 2019 Estaremos en Estados Unidos En Chicago En la ciudad de Chicago dictando cursos y practicando algunas terapias Bogotá Estaremos en España Posteriormente en Estados Unidos Estaremos en México Y así seguiremos visitando todos los lugares del mundo Donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de Aurelio Mejía Con su hipnosis introspectiva Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días Eso es todo por ahora Esperamos que nos sigan viendo Muchas gracias por estar con nosotros Y el jefe no ha hablado Entonces despedimos hoy desde la Ciudad de México 17 de octubre del año 2019 Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima